Hoy hablaremos sobre las ballenas y si tienen dientes o no. Existen dos grandes grupos de cetáceos, los misticetos y los odontocetos. Los misticetos, también conocidos como ballenas barbadas, no tienen dientes en su estado adulto, sino que tienen barbas. Estas barbas, también conocidas como faneras, les permiten filtrar grandes cantidades de agua para atrapar pequeños organismos como krill y otros crustáceos. Por otro lado, los odontocetos tienen dientes en su cavidad bucal. A menudo se les llama ballenas, pero científicamente no son considerados como tal. Algunos ejemplos de odontocetos son los delfines, orcas y cachalotes. Es importante mencionar que las ballenas verdaderas no tienen dientes, sino barbas, estas barbas son un elemento clave en su alimentación.